Música Gran educador, destacado jurista y constitucionalista panameño, quien sentó las bases de la doctrina nacional panameña en materia de derecho. Hace sus estudios universitarios en la Universidad de Bolívar, graduándose de doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Comienza su vida pública un año antes del nacimiento de la República de Panamá. Su desarrollo intelectual concuerda con la consolidación de la nueva república. Le corresponde indicar y determinar las nuevas formas ideológicas del Estado panameño. Percibe la necesidad de erigir en Panamá nuevas estructuras jurídicas, políticas y educativas. Asiste a la República de Panamá a superar los estragos de la Guerra de los Mil Días y la acompaña en sus primeros pasos y en su lucha por la solidificación de la nacionalidad y la superación ideológica del nuevo Estado. Su nombre queda vinculado al avance del derecho constitucional, no sólo por su intervención en las labores preparatorias de la Constitución de 1946, sino también por el aporte que significaron dos de sus obras fundamentales. Por su labor cultural y educativa, fue distinguido por el gobierno panameño y otros países extranjeros. Fue miembro fundador de la Academia Panameña de la Lengua y destacado miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. En reconocimiento de su labor en promover el acceso equitativo a la educación, en Panamá se han creado varias instituciones que llevan su nombre. ¡Gracias! ¡Gracias!